Hola y bienvenidos a un super video en donde vamos a dibujar y les voy a enseñar a dibujar un penis Ajá, un miembro, entonces es muy simple, solo hacen esto, así y así y nos vemos en el próximo video Hola que tal a todos, bienvenidos a un super video donde por fin vamos a dibujar a un monito de Minecraft Minecraft, super Minecraft, ok, entonces lo primero que necesitan es Flash Vamos a escribir Flash con letra de perro Flash CS6 o el 5 o el 4 o el 3 o el Macromedia, etc, todos, cualquiera sirve para dibujar Y así quieren las nuevas funciones y todo eso, pues el nuevo, así que vamos a agarrar la línea que está aquí al ladito Y aquí les va a salir propiedades, el niño está en inglés pero en español no creo que sea tan difícil comparar las propiedades Entonces aquí la dureza de la línea, o sea, el grosor mejor dicho, vamos a elegir 6 Pero ustedes pueden agarrar el que quieran, solo es un ejemplo nada más de como los hago yo Vamos en negro y la voy a dejar acá, ahí está bien Ahora vamos a empezar a dibujar un cubo Pueden hacerlo que esté volteando para donde quieran Por ejemplo, este está volteando A ver, vamos a acomodarlo Para eso están las clases de geometría Para aprender a dibujar monitos de Minecraft Es la única cosa útil que le veo A esas pinches clases aburridas Bueno, ya está el cubo Como ven, como que está volteando para allá Entonces, vamos a dibujar Steve Algo básico de Steve Así que vamos a dibujar el pelo Como ven, no tiene que ser derecha la línea Porque se está inclinando para allá Para el lado derecho, así que vamos a doblarla tantito Así está bien Ahora vamos a dibujar Y es dependiendo de su skin Si quieren dibujar su skin El tamaño de los pelillos Steve, creo que tiene 2 Así que vamos a dibujar 2 Y el pelo no necesariamente tiene que limpar cubos De todo modo se ve igual Se ve hasta mejor a veces Así Listo Ahora Vamos a dibujar el pelillo De la otra cara del cubo O sea Y este tiene una oreja Así que vamos a dibujar De nuevo líneas Vamos a hacer todas las líneas Esto es como Ahí no sé cómo se le llame Al pelo Patilla Bueno, no sé Vamos a dibujar 3 La de abajo más grande Y obvio se va a ir Es que tienen que aprender De perspectiva Super perspectiva Porque No pueden dibujar así Así más o menos Tienen que aprender a hacer Más o menos Porque he visto que a muchos Les falla la perspectiva Y la mía no es otro pedo Pero Pues ya la he practicado Y ya no me sale tan culera Bien Ahora Vamos a ir Borrando las líneas Que no nos gusten O mejor dicho Que sobren Y Vamos a terminar Con el pelo Aquí Ahí Y Ahí Listo Super pelo No saben que no Vamos a cortarle Ahí Y listo Tenemos el pelo La oreja Aquí está Y esta vez Sabrán si le quieren dibujar Los detalles de la oreja Yo creo que no Porque en Minecraft Y como ni se ven Así que vamos a continuar Con A ver voy a volver a hacer Este pelo Y por si se preguntan Cómo borrar las líneas La seleccionan con Con No sé con se llame Esta herramienta La herramienta de selección La flechita negra La africana Y vamos a volver a hacer el cabello Oh esto se movió Está Ahí Ahí Está Vamos a moverlo También Debajo No te muevas Listo Tienes que aprender A usar flash Practiquen dibujando mucho Porque La herramienta Se mueve bien 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 Mierda A veces se te mueve Cuando dibujas La línea no sale Tal cual la dibujas Así que Practiquen Solo practicando Pueden mejorar A menos que sean unas pistolas En este caso No hagan nada Ok Vamos a dibujar El ojito No sé si se han fijado Pero los monitos de Minecraft Su ojo No es tan grande Es más o menos así Así Y ya Pero a mí me gusta Dibujarlo grande ¿Por qué? Porque se ve más pro Ok Vamos a dibujar Así Está bien Así de grande Ahora vamos a darle Perspectiva Dependiendo del dibujo Es Bueno Hay dos maneras Para hacer lo que es esa Dibujar el rectángulo O igual Así como Como hacemos el pelo En este caso Lo voy a hacer así Por La perspectiva que tiene A ver Este es el medio Y aquí Vamos a cortar el otro ojo Entonces Este ojo Corta aquí Y este de acá Aquí Listo Ahora no se vayan a hacer bolas Como yo aquí Tama Y vayan a cortar Líneas Que No deben de cortar Vamos Borrando Ya saben La seleccionan Y le dan Suprimir En el teclado Y Puta madre Putas líneas Negras de miedo Listo Super dibujo Y así van a ir borrando Otra vez Que se ven sin Listo Borramos Esos pedacitos Borramos 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 Y listo Queda Ya se ve que queda Que está volviendo para allá Ahora vamos a dividirlo A la mitad Listo Ahora Va La boca Van a hacer el zoom Que quieran Normalmente yo lo hago De 200 Y vamos a dibujar La boca Hay diferentes tipos De bocas Esta Ven No importa Cómo hagas las líneas Flash Te las va a mover Pulero Pueden hacerla así Obviamente Quitan esto Esto que sale O pueden hacerla feliz Así O pueden hacerla Serio O no Triste O no sé Normalmente yo hago así Bocas medio pendientes Se parezca Que Pues que Está preocupado A ver Listo Ahora Vamos a acercarle más Para acomodar las líneas Igual con la herramienta De selección La flecha negra La blanca No Nunca la dieron la blanca No sirve en nada Niña blanca Y niña La flecha Perdón Ah, bien No, ahí le van acomodando No voy a ser tan Tan pro ahorita Para apresurarme Bueno, ahí Ahí más o menos Ahí super Más o menos Listo Vamos a hacerle para atrás Y ya tenemos La cabecilla La super cabecilla Ya Si quieren La pueden hacer Estirar Dependiendo Como les haya quedado Moverla Voy a hacerlo Sólo más chiquito Tantito Ahí está La super boca Ahí Listo Se ve Super bro Ahora Vamos a pintarla Nunca usan los colores De aquí Están muy feos A ver Un café Por aquí Para el super pelo La piel Más o menos Por aquí Ahí Super piel Blanco Tienen que pintar Todo lo blanco Aquí no es como Otros programas Que El blanco se queda Aquí tienen que pintar Hasta el blanco Ni pena A ver Este Para el color De adentro Y este Aunque les dije Que no lo usaran Me da de veras Pusen este Para la lengua O rosa Dependiendo Ya cada quien Dependiendo Cada quien Ahora los ojos Que no me acuerdo De que color son Son como verdes No Azul Super azul No le verga Así Obviamente Si quieren dibujar Su skin Ya es diferente No Si tiene audífonos Prodífonos Si tiene Si No A ver Un gorrillo Que más El poco De un cigarro Está borracho Nomás En las dos líneas Y luego borran Esto O eso Si quieren Los párpados De un super borracho Están Se ven bien Curas Pinchas Bonitos Bueno Ahí está Ahora Vamos a hacer Una capa nueva Y Vamos a hacer el cuerpo El cuerpo Es más chiquito Que la cabeza Así que empiecen Siempre Dejen un espacio No Está muy gordo Más espacio Más espacio Aún Ahí Está bien Y ahí Ahora vamos a cerrar De abajo Normalmente No lo ocupan Dibujar completo Porque En En un thumbnail Si es que lo quieren Para un thumbnail Nunca se usa Todo el El dibujo Siempre Sobra Y para que no Pues no gaste un tiempo Dibujen Solo un pedazo Ahora Como ven aquí Hizo un desmadre Un despapalle Para cerrar El cuerpo Porque si no lo cierran No pueden pintar En el Hagan de contar Así No lo puedes pintar Incluso hay veces Que se ve Que está Como unido Pero no lo está Bueno No es como decir Pero Siempre se resionen Se detectan Cerradas Todas las líneas Así que bueno Ahí está La cabeza Y el cuerpecito Y Vamos a hacer El cuerpo Steve Como que me acuerdo Que está desfajado Este wey Porque no se baña Siempre está desfajado De un lado Porque va al baño Y no se fija Que solo Se mete un pedazo Y no toda la Playera Porque Steve Es un cuchillo Bueno Continuamos El super dibujo El super dibujo Como es wey Bueno aquí no me acuerdo Como es Como se le podría decir Bueno El cuello Si El cuello De la playera Así que voy a hacer Uno Estilo Alcapón Porque la verdad No me acuerdo Como es el de Steve Pero vamos a Pintar la playera Listo También lo que pueden hacer Es oscurecer El color que usan Para lo que estén Olhando De un lado De la cara Y pintarlo Más oscuro Del otro lado Así Se ve más pro Bueno Pantalón Creo que es morado Porque es Steve Se viste Muy mierda Muy feo Lo que es morado Bueno ya Me perdonaran Si no es morado Y ahora Esto La verdad es que No me acuerdo No me acuerdo Como lo tiene Ya ni modo Así lo vamos a dejar Digamos que es El hermano Steve Gay Homosexual Maricón De Steve Ahora lo vamos a hacer Las manos son importantes Porque depende De que va a ser Este wey Pues que puede hacer Así Viendo para ella Podría tener Voy a dibujarlo En verde Podría tener Una espada Aquí así Un consolador Pero vamos a ponerlo Vamos a hacer Manos básicas Que es dibujar Un rectángulo Y siempre con la línea Ojo Nunca usen Esto Solo para hacer El boceto Con el pincel Porque vean Las líneas No salen bien Y pues Para que les quede Derecho y bonito Igual Pura perspectiva De hecho la clave De un dibujillo Así de minecraft Es en la perspectiva Miren Con la herramienta De selección Pueden Curvear Las líneas Para que se vea mejor Listo Ahora Vamos a Hacerle así Para las Manguillas Las Manguillas Las Manglares Manglares de mango Bien Pintamos Vamos a Oscurecer Un poco La piel Así Ahí Y le pintamos Todo Todo eso Y ya pueden Mover Con la herramienta Vamos a ver Como se llama De Libre Transformación Que Es una flecha negra Con un cuadrito Con puntos Es la tercera Pueden Ir moviéndola A como Que les antoje Que digan Y No 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 está bien Está chueca Y así Mueven este puntito Aquí Para poder Rotarla Yeah Uh 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 Pinches monos Puecos Bien Vamos a copiarla Ya Como quieran ¿No? Pueden dibujar Otra Si quieren O pueden Solo copiar La otra mano Así Y ya está Como que pidiendo Mamá Dame teta Por favor Soy un bebé Todavía Un bebé Minecraftiano Y bueno Ahí está El súper bonito Espero Les sirva Espero Me haya dado Entender Y Sobre todo Espero que me dejen En mi Facebook Super Pro Link en la descripción Spam Espero que me dejen Sus dibujos Para Verlos Y poderlos ayudar Ya saben Ahí están Todos los links Preguntas Las contestos Y bueno Nos vemos En otro Súper video Vamos a hacer Un logo Rapidín Súper Video Ahí está El acento Porque la ortografía Es importante Y nos vemos Vamos